Son damas que están en el mundo de la generosidad hoy, aquí fuera, en el parque que tenemos aquí al costado de América TV, teniendo la oportunidad de decirle gracias a nuestro público. Vamos con Yeleni y con Yossi. Adelante. Gracias, Pedro. Aquí estoy con el aclamado Juan Manuel Cao y Nil González. ¿Por qué no me llamas? Y sus asociados, por supuesto. Y por supuesto, con una televidente, Cao, conversa con ella. ¿Cómo no? A ver, yo me estaba haciendo guanajo hoy. ¿Cómo no? ¿Cómo tú te llamas? Me llamo Araín. ¿Qué? ¿Feliz en estos días de fiesta? Estoy muy agradecida por el regalito de Pau. Mira, el cocinero de Pau. ¡Oiga! ¿Cómo te llamas? Pregúntele a usted. ¿Cómo te llamas? Ryan. ¿Cómo? Ryan. Ryan. Qué bonito. ¿Y tú vas a cocinar el pavo? No. ¿Quién lo va a cocinar? Tu mamá y... ¡Papá! Ah, ok. Sal un poquito, porque... Saluda, saluda cámara ahí. Sal. ¿Asa? Tiene miedo escénico, doctor. Doctor. ¿Por qué no sales? ¿Cómo no yo? A ver, Cabo, no te sigas haciendo guanajo, que aquí tenemos otro carro. El próximo auto que llega aquí a los estudios de América TV a recoger su pavo. Muchas gracias por venir. ¿Están contentos? Sí, por supuesto. A ver, porque no lo sienten. Sí, seguro que sí. Ay, ¿cómo van a hacer ese pavito? Bueno, a comérselo. A comérselo. Ok, gracias por venir. Que tengan un feliz día de Acción de Gracias. ¿Conocen a Neil González? ¿No? Dígale, ¿por qué no me llama? A ver, el próximo. A ver, ella es matancera, adiviné. De las villas. Camagüey, de algún lugar era, ¿no? No, tú lo ibas a decir. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Aleida. Pero no eres Aleida Leal, ¿verdad? Aleida Fernández. Saluda a Aleida Leal, por cierto. ¿Tu ticket? El doctor Neil González aquí. A ver, Neil le va a hacer la entrega parte del equipo. Uno de los asociados de Neil González y asociados. Que nos acompañan esta noche. Que nos están ayudando con los pavos. Son uno de nuestros patrocinadores. Y que han estado toda la noche aquí con nosotros. Y vamos a seguir. Recuerden, más de mil pavos. ¿Por qué no me llamas?